Hola, en este vídeo estudiaremos los modelos cosmológicos más importantes que han existido a lo largo de la historia. Puedes encontrar el PPT, la guía y el solucionario en tu intranet. Además, en la descripción del vídeo dejaremos las páginas del libro y el link a material complementario que puede ser de tu interés. Te recomiendo tener papel y lápiz a mano para que puedas tomar tus apuntes y puedas realizar los ejercicios propuestos. Bien, comencemos. En el cielo nocturno existen un montón de estrellas fijas entre sí, las cuales parecen rotar en torno a la Tierra. Si se observa con atención, se pueden detectar que algunos de estos puntos brillantes se desplazan respecto al resto de las estrellas. A estos puntos que se desplazan se les llama planeta, del griego planeta que significa vagabundo o errante. Recuerda que un modelo, que es lo que vamos a estudiar hoy, es una representación abstracta o concreta que permite explicar cómo ocurre un determinado fenómeno. Los modelos cosmológicos deben hacerse cargo de dos características muy importantes. Una es el cambio de brillo de los planetas y el segundo punto es el movimiento retrogrado de los planetas. Sí, ese mismo movimiento retrogrado, el cual consiste en un movimiento de retroceso en el desplazamiento del planeta como muestra la imagen. Bien, comencemos estudiando los modelos. El primer modelo es el modelo de Aristóteles. Aristóteles consideraba que la Tierra se ubica en reposo en el centro del universo y estaría formada por cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, mientras que los demás cuerpos celestes se ubican en esferas concéntricas y estaban constituidos por un quinto elemento o quinta esencia. Gracias a distintas combinaciones de esferas y rotaciones, Aristóteles logra explicar el movimiento de los planetas, incluido el retrogrado, pero no logra hacerlo con el cambio de brillo. Segundo modelo, el modelo de Ptolomeo. Ptolomeo consideraba que la Tierra se ubica en reposo en el centro del universo. Los demás cuerpos celestes se mueven en torno a ella siguiendo una combinación de movimientos circulares uniformes. El planeta se mueve en un círculo llamado epiciclo, el cual a su vez se mueve en torno a la Tierra en otro círculo llamado deferente. El modelo de Ptolomeo explica el movimiento retrógrado y el cambio de brillo aparente, además de predecir muy bien la ocurrencia de eclipses. Sin embargo, con el tiempo necesitó de muchas correcciones, aumentando mucho en complejidad. El tercer modelo es el modelo de Copérnico. Nicolás Copérnico se propuso encontrar un modelo más simple que el de Ptolomeo y lo logró, sacando la Tierra de su lugar central y reemplazándola por el Sol. La Tierra, al igual que los demás planetas, describen un movimiento circular uniforme en torno al Sol. Este modelo explica correctamente el movimiento retrógrado de los planetas y su cambio de brillo, y lo hace considerando que cambia la posición aparente de los planetas debido a la traslación, como muestra la imagen. Por último, el cuarto modelo. El cuarto modelo es el modelo de Tycho Brahe. La principal crítica al modelo de Copérnico era que si la Tierra efectivamente se está moviendo en torno al Sol, debería hacerlo a una gran velocidad, cosa que nosotros no notamos, pues para nosotros la Tierra parece estar en reposo. Claramente, en ese momento de la historia aún no conocían el concepto de inercia. Brahe propuso un modelo en que la Tierra nuevamente se ubica en reposo en el centro del universo. El Sol y la Luna la orbitan con un movimiento circular uniforme, mientras que los demás planetas lo hacen en torno al Sol, como muestra la imagen. Bien alumnos, espero les sirva este vídeo en que vimos los modelos cosmológicos más importantes de la historia. Los modelos fueron presentados en orden cronológico. Notemos que los primeros dos modelos son geocéntricos. El tercero es heliocéntrico y el cuarto nuevamente es geocéntrico. Es importante comprender que los modelos responden al contexto histórico y cultural. Lo que ahora nos parece erróneo o incluso ridículo, en su momento quizás no lo era. Bien, la historia de cómo el modelo copernicano se impuso queda para otro vídeo, pero como adelanto te digo que fueron muy importantes los aportes de Galileo y Kepler. Bien, chao.